Después de que se presentó el informe, algunos senadores se dieron a la tarea de responder y opinar por este vía Twitter. Por ejemplo, Ricardo Monreal de Morena escribió, habrá resistencias, pero lo lograremos. La cuarta transformación, el también morenista Sergio Mayer dijo que trabajará con el firme compromiso de terminar con los privilegios y los excesos. Gerardo Fernández Noroña del PT le dijo al presidente Peña que no se esconda en Palacio Nacional y rinda cuentas. Mario Delgado también de Morena dijo que les dejan la casa muy sucia por más que la pinten de blanco. Y el preíste Enrique Ochoa escribió que son la tercera fuerza de la Cámara y trabajarán unidos en favor de México.